¿Qué tal amigos de YouTube? Se me bienvenidos a este grandioso gameplay de un nuevo video tutorial de como tener digamos esta clase de foto o wallpaper de este bichito de tu skin En esto se lo dejaré en la descripción, en realidad no se como se llama esta clase de vainas pero bueno por lo menos lo llamaré muñequito de tu skin pequeño o es como mochi y algo así Pero bueno una vez les den click al link que les dejaré en la descripción les saldrá esta página Bueno eh perdón por lo rozado que lastimosamente me borraron mi usuario y me tocó pues con el de mi mamá pero bueno ya pa' qué Lo importante es grabar ¿no? Bueno aquí es lo que empieza todo, se llama Minecraft Art Avatar Maker Aquí pueden, mismo escriben su skin, pues más que sea premio uno ¿no? Y entonces el port digamos el mío va a ser Ghost Boosters ¿no? Ghost Boosters, 9, 7, 10 ¿no? 9, 7, 10 Entonces digamos downlight, bueno iba cargando y aparece el mío Ups, a ver Ghost Booster, a ver Ghost Booster, ah es que me fue a tono ese Listo, tienen que describirlo perfectamente así o no pues no les va a servir Listo, bueno ahora sí, aparece el mío Este vainito de aquí Bueno eh después aquí esto es como pa' agrandarlo, pa' aumentarlo Eh si ven que se ve como muy, como muy relineado Pues ustedes le pueden modificar esto acá Si ven como que lo puedo poner más flaquito O más delineado digamos, por mí lo pondría como así O así, eh bueno aquí Head Accessory Eso es para que, ah miren Si es más larguito o no, entonces que no sea larguito Esto que si no tenga cuello o sí, pues mejor así ¿no? Head Accessory eso sí, pues si tiene algo digamos cachucha o algo pues se lo ponen Esto es lo del color de, lo de las líneas, miren Digamos esto, pero obviamente pues nadie va a querer eso ¿no? Digamos blanco, que porquería ¿no? Entonces mejor tener el negro, el original Eh si ven que aquí se ve como, no se ve perfectamente la imagen Bien, entonces pues ustedes en esta vainita donde dice Pixelation Area Size Lo aumentan, miren, la 1 es así ¿no? La 2 va aumentando más La 3 va resolucionando más La 4 ya prácticamente la 6 porque no aparece la 5, no sé Ya es la bien detallada, la perfecta Bueno, aquí es para, digamos, transparente, digamos, para, si lo quieren así, pues bueno, le dan descargar y ya Por si quieren hacer su plantilla, su banner, cualquier así para ponerle un fondo atrás Pero si no lo quieren con un fondo, digamos, normal, pues aquí lo ponen Digamos, pongámoslo con, ¿con qué? con esto ¿no? Y con, y lo ponen con, lo ponen con, bueno Con lo que se les dé la regalada, digamos así Bueno, eh, como les digo, aumentado, ¿no? Puede ser más pequeñito, tío, o más grande Por ahora pondremos así, grande A ver si lo modifican Ay, si también por el aumento Así Este más aumentado lo tengan Más puede ser la quitar esto Bueno, por lo menos así Bueno, listo, lo tienen, sepia filter es como que se va más editado Mil ciclón así Y ahora, se como más editado, ¿no? Entonces, es como, pues, es como más bonito así, ¿no? Y le dan ahí Esto es como para, para que, miren, si ve como se ve O sea, si ve como extraño, ¿no? Pero la ves como chévere, no sé Pero bueno, pues, es a la decisión de ustedes Descargarlo o modificarlo Una vez lo descarguen O, ah, también, pues, si No pueden descargar su skin Eh, pueden darle Seleccionar archivo Y le dan a click Bueno, le dan click Y descargan su skin Y, pues, bueno, lo suben Y también no solo pueden hacer este cuadradito Sí También lo pueden hacer como gordo Miren Se ve también como gracioso, ¿no? Así puro Pokémon o Casi así, ¿no? Y, pues, bueno, última, pues Así lo tengan ya ¿Sí se me acuerdo? Si lo tengan, pues, le dan doblad Doblad Downloadeando Descargando, diré Tienen que darle como doble Eso, yo no sé Porque a veces descarga Y eso, no, entonces, yo no sé qué más Ah, creo que primero tienen que darle Sí, ¿cierto? Eh, acá doblad Creo, si no estoy mal Entonces le dan acá Y sí, sí, ya se descarga Así es que yo le estoy dando acá Entonces, si le dan en el download de acá Y, bueno, una vez lo tengan Pues, ya lo pueden abrir Y, miren, ahí está perfectamente Oh Y, pues, si lo quieren, digamos Para fondo De perfil de Facebook O fondo de perfil de canal O fondo de perfil de lo que sea Pues, bueno, ahí lo tienen Y listo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Si es la primera vez que ven un gameplay mío Gameplay Bueno, o videotutorial Que ustedes ya saben que Este, es un canal de Videos surtidos Eh, de random Por decirlo así Porque subo gameplays Y a la vez tutoriales Así que Más adelante Sacaré Un qué Un Un canal Pues, que se va a llamar No sé Nakurama Tutoriales O algo así Porque, pues, solo voy a sacar tutoriales En ese canal Así que, bueno Espero que les haya gustado Bueno Que no les haya gustado, ¿no? A la vez eso Y que les haya servido Por si tenía su duda Si habían visto eso Y decía No, no Yo no sé cómo hacer eso Y, pues, bueno Aquí en este Video, pues Les Les Enseñé Cómo hacerlo Y es Demasiado fácil Dirán Es difícil Pues, no En realidad Es como crear un wallpaper Así normal De nuevo skin Y, bueno Espero que les haya servido Y nos vemos en otro Video Tutorial O Video Gameplay Así que Chao, chao No 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 Gracias.